En operativos interinstitucionales coordinados, realizados entre el 13 y 14 de agosto del año en curso, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, aseguraron diversas armas largas, equipo táctico, más de 2.000 cartuchos útiles y recuperaron vehículos con reporte de robo en el municipio de Teloloapan. Lo anterior como parte del trabajo para reducir e inhibir delitos en la región norte del estado. Estas acciones permitieron que el 13 de agosto de 2024, durante recorridos de seguridad en la localidad de Agüehuetla, se asegurara sobre un camino de terracería una camioneta de la marca Chevrolet tipo Colorado con reporte vigente de robo, la cual fue inspeccionada, encontrando en su interior un arma larga tipo escopeta, así como 275 cartuchos útiles de distintos calibres y una playera con la leyenda, Policía Comunitaria Tecampanera. En seguimiento de las operaciones desplegadas, el 14 de agosto, en la cabecera municipal de Teloloapan, se logró la incautación de una ametralladora y seis armas largas. Además de 1.855 cartuchos útiles, dos cargadores calibre 5.56 milímetros y tres cargadores calibre 7.62. Así como tres radios portátiles de comunicación, dos gorras con la leyenda, BEBA, y una gorra con las siglas, CJNG. También se logró la recuperación de un vehículo de la marca Honda tipo Civic negro y un vehículo más de la marca Mazda color blanco, ambos con reporte de robo.